Horóscopo de Sagitario para hoy, 3 de enero. Tienes que mantener la cabeza fría en cuestiones de trabajo Sagitario, no te arriesgues. Es un buen momento para irte de compras sin preocuparte, si así lo quieres. Tendrás gastos que no esperabas, pero podrás afrontarlos sin consecuencias. Trata de ser realista, los astros impulsarán tu lado más temerario y soñador. Tienes que ver las cosas de una forma más positiva y planificarte un poco. Tu intuición se encuentra en un punto muy alto y te irá muy bien en el amor. Tu actitud te puede perjudicar con los que te importan, trata de calmarte. Te sentará muy bien un cambio de imagen, aunque tengas que invertir algo de dinero. Deberías hacer ejercicio para eliminar toxinas y bajar un poco de peso. Te sentirás con pocas fuerzas para hacer todo lo que tienes pendiente. Trata de comer más sano, evita las comidas fuera de casa, te sentirás mejor. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!